Hola amigos, lo que vamos a hacer hoy día es un cofre del tesoro de cartón que va a tener pinta de cuero y ahí van a poder guardar todas sus cosas de valor por ejemplo las mías esto esto bueno ahora lo que tenemos que hacer tenemos que poner cola fría con agua y ponerla... no 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 no